¿Sabes para qué sirven estos telescopios? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en el sentido más amplio que podrías imaginar. Si tú también eres un apasionado por todo lo relacionado con la naturaleza y la fotografía y todavía no estás suscrito, este es tu sitio. Suscríbete ya mismo y no olvides activar las notificaciones. Seguro que si has estado revisando diferentes telescopios para hacerte con uno, te habrás encontrado en más de una ocasión con telescopios como este. ¿Sabes cuáles son sus características y para qué sirven exactamente estos telescopios? Te lo cuento al detalle en este vídeo. Dentro de este canal puedes encontrar un montón de información interesante sobre astronomía, astrofotografía, telescopios, entre otras cosas relacionadas con la naturaleza y la fotografía. Te invito a echar un vistazo al resto del canal y a descubrir toda esta información. En otros vídeos del canal ya te he hablado sobre los principales modelos de telescopios que solemos encontrar cuando vamos a comprar nuestro primer equipo, normalmente telescopios refractores, reflectores o telescopios Dobson. Y hasta este momento he dejado de lado este último tipo de telescopio. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar vamos a llamarlos por su nombre. Este tipo de telescopios son lo que conocemos como telescopios catadióptricos. Y son algo así como una mezcla entre telescopios refractores y telescopios reflectores, porque combinan dentro de este esquema óptico tanto lentes como espejos. O más que lentes podríamos decir unas láminas o placas correctoras de cristal. Y si no te he hablado de ellos hasta este momento, es porque considero que este tipo de telescopios, los catadióptricos, son telescopios para niveles medios y avanzados. Pienso que no es el tipo de telescopio que compraría una persona que va a iniciarse en el mundo de la astronomía, porque normalmente este tipo de equipos son específicos, bastante grandes y caros. Dentro del mundo de los catadióptricos podemos encontrar muchas variedades de sistemas ópticos, como por ejemplo los Ritchie-Kretien, que son telescopios catadióptricos pero que no tienen placas correctoras, es decir, no tienen láminas de cristal. Los Maxutov-Newton, que son como una especie de mezcla entre telescopios reflectores Newton con una placa correctora en su frontal. O por ejemplo los telescopios Rumac-Maxutov. Todos estos sistemas ópticos son bastante exóticos, y no son muy habituales en el mercado, así que no te voy a liar la cabeza con ninguno de ellos. Porque cuando hablamos de telescopios catadióptricos nos estamos refiriendo casi en el 100% de los casos a los dos sistemas ópticos principales que podemos encontrar en el mercado, los Smith-Kassegrain y los Maxutov-Kassegrain. Se parecen mucho, pero son ligeramente diferentes, y cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus debilidades respecto al otro. Pero antes de entrar al detalle en cada uno de estos dos sistemas ópticos, voy a darte algunos datos generales para todos los telescopios catadióptricos. En primer lugar, su distancia focal es probablemente uno de sus rasgos más distintivos, y es que quien busca un telescopio catadióptrico es porque va detrás de una gran distancia focal. Como ya sabrás de otros vídeos del canal, la distancia focal de un telescopio está directamente relacionada con la capacidad de aumentos que podremos lograr con él. Las distancias focales más largas nos permitirán conseguir un mayor número de aumentos más fácilmente, aunque evidentemente esta gran distancia focal tendrá que ir también relacionada con una apertura suficientemente amplia que nos permita conseguir ese número de aumentos con un buen nivel de resolución. Si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando y cómo se relacionan estos términos, te sugiero que le eches un vistazo a este otro vídeo que te dejo por aquí. Estas largas distancias focales convierten a los telescopios catadióptricos en los equipos ideales para fotografiar objetos pequeños del universo, como por ejemplo los planetas, en los que tenemos que aplicar muchos aumentos para poderlos ver con gran nivel de detalle, o por ejemplo cuando fotografiamos la luna en alta resolución o la superficie solar. Algunos sistemas de telescopios catadióptricos también son ideales para fotografiar ciertos objetos de cielo profundo pequeños, como por ejemplo pequeñas galaxias que se pueden mostrar a gran tamaño y llenas de detalles, o por ejemplo objetos como las nebulosas planetarias, que suelen caracterizarse por ser pequeñitas. En segundo lugar, su diseño compacto. Ya ves la forma que tienen estos telescopios. Y si te digo que son capaces de albergar distancias focales superiores a los 2 metros en equipos de apenas 40 centímetros de largo, este punto está relacionado con el punto anterior. Y es que normalmente quien busca un telescopio de estas características, un catadióptrico está buscando una gran distancia focal en un equipo que sea compacto y manejable. Y en tercer lugar, alta resolución y contraste. Aunque este aspecto dependerá en mayor o menor medida del sistema catadióptrico que elijamos, normalmente casi todos los telescopios catadióptricos se caracterizan por ofrecer un nivel de resolución y de contraste bastante por encima de sus límites teóricos. Recuerda que el límite teórico de aumentos de un telescopio se calcula multiplicando por 2 su apertura en milímetros. Pues estos telescopios, los catadióptricos, normalmente nos van a permitir alcanzar niveles de resolución bastante por encima de este límite teórico, con imágenes bastante contrastadas. Por ejemplo, si estamos trabajando con un telescopio catadióptrico de 150 milímetros de apertura, en el que el límite máximo de aumentos sería de aproximadamente 300 aumentos, no nos debe de extrañar poder trabajar con él fácilmente a más de 400 aumentos e incluso cercano a los 500 aumentos, consiguiendo imágenes perfectamente nítidas y detalladas. Por lo tanto, sumado a su gran distancia focal primaria, reitero una vez más lo que te he dicho hace un momento, son equipos ideales para la observación y fotografía planetaria y lunar de alta resolución. Y expuestos estos datos generales relativos a casi todos los telescopios catadióptricos, vamos a entrar a detallar cada uno de estos dos sistemas ópticos más comunes en el mundo de los aficionados. Los telescopios Smith-Cassegrain son estos. Tienen una placa correctora en su frontal, por donde entra la luz hasta llegar a su espejo principal, al primario, que se encuentra al fondo del tubo óptico. Desde el espejo principal rebota la luz hasta llegar al espejo secundario, que se encuentra situado justo en el centro de la placa correctora, dentro de la celdilla que encontramos sujeta en la placa. Este espejo secundario en los Smith-Cassegrain es el espejo colimable, es decir, el espejo ajustable, a través de cada uno de los tres tornillos que presenta esta celda. Y desde este espejo secundario la luz vuelve a rebotar hasta pasar por el agujero que hay en el centro del espejo primario, que es donde encontraremos el portaocular y donde tendremos el ocular y nuestro ojo o nuestra cámara fotográfica. Generalmente los telescopios Smith-Cassegrain los encontraremos en aperturas mínimas de aproximadamente 150 milímetros hasta aperturas máximas normalmente en el entorno de los 350 milímetros. Y lo más común es que la relación de luminosidad de estos telescopios sea de F10, es decir, que para conocer su distancia focal tendremos que multiplicar por 10 su apertura. Por ejemplo, un telescopio Smith-Cassegrain de 150 milímetros de apertura, F10, tendrá una distancia focal primaria de 1.500 milímetros, un metro y medio. Mientras que un telescopio Smith-Cassegrain de 350 milímetros, F10, tendrá una distancia focal primaria de 3.500 milímetros, tres metros y medio, en un telescopio de aproximadamente este largo. Un auténtico cazaplanetas. Muy caro, por cierto. Sin embargo, aunque los Smith-Cassegrain son telescopios muy potentes en planetaria, también son telescopios que pueden ofrecer muchísimo en astrofotografía de cielo profundo, a pesar de que esa relación de luminosidad F10 los hace quizás demasiado oscuros para esta disciplina fotográfica. Y es que la mayoría de estos telescopios, los Smith-Cassegrain cuentan con su propia lente reductora, que nos permitiría reducir la distancia focal y la relación de luminosidad en aproximadamente un 40%, lo que está bastante bien y es bastante óptimo para la realización de astrofotografía de cielo profundo, y lo que nos permitiría también reducir la distancia focal del telescopio en un 40%, pero que aún así nos mantendría una distancia focal muy por encima de la que suelen ofrecer los equipos astrofotográficos para cielo profundo. Por ejemplo, entre los telescopios refractores más grandes que podemos encontrar en el mundo de los aficionados normalmente para astrofotografía de cielo profundo, encontraremos generalmente distancias focales máximas comprendidas entre los 900 y los 1000 milímetros. Sin embargo, un telescopio Smith-Cassegrain de 200 milímetros de apertura con una lente reductora podremos utilizarlo aproximadamente a 1500 milímetros de distancia focal. Esto convierte a este tipo de equipos en ideales para la práctica de astrofotografía de cielo profundo de objetos pequeños, como pequeñas galaxias o nebulosas planetarias. Objetos que por otro lado quedan bastante deslucidos cuando los fotografiamos con distancias focales más bajas. Los telescopios Maxutov-Cassegrain son estos otros. Como ves, son bastante similares a los Smith-Cassegrain, aunque presentan importantes diferencias frente a ellos. Por ejemplo, en los Smith-Cassegrain teníamos una placa correctora recta con una celda colimable en su centro que contenía el espejo secundario. Pues en los Maxutov-Cassegrain encontramos una placa curva que denominamos menisco y que en su centro tiene un parche redondo aluminizado. Este parche aluminizado se encuentra por la parte interna del menisco y no es otra cosa que el espejo secundario del Maxutov-Cassegrain, que es fijo y se encuentra adherido al menisco. Este espejo secundario, por lo tanto, no es colimable, no es ajustable como en el caso de los Smith-Cassegrain. Y el espejo que es colimable en los Maxutov-Cassegrain es el espejo primario, el espejo principal. Sin embargo, los telescopios Maxutov-Cassegrain se descoliman muy, muy poco y es bastante común que los podamos utilizar durante años sin ningún problema de descolimación. En cambio, los telescopios Smith-Cassegrain se descoliman con más facilidad y tendremos que prestarle algo más de atención a este aspecto. Por lo demás, el esquema óptico es exactamente igual al del Smith-Cassegrain. La luz entra a través del menisco hasta el espejo primario que se encuentra en la parte final del tubo. De aquí rebota la luz hasta el espejo secundario. Recuerda este parche aluminizado que encontramos en la parte interna del menisco del telescopio. Desde este espejo secundario, la luz vuelve a rebotar hasta atravesar el agujero que hay en el centro del espejo primario, donde encontramos el portaocular con nuestro ocular y nuestro ojo o nuestra cámara. Los Maxutov-Cassegrain normalmente los encontramos en aperturas bastante por debajo de los Smith-Cassegrain. Y no es muy común encontrar Maxutov-Cassegrain con aperturas por encima de los 200 mm. Y aquí ya hablamos de telescopios Maxutov-Cassegrain muy grandes. Los Maxutov-Cassegrain también ofrecen distancias focales más largas que las de los Smith-Cassegrain a igualdad de aperturas. Por ejemplo, un telescopio Smith-Cassegrain de 150 mm de apertura, F10, nos ofrecerá 1.500 mm de distancia focal, mientras que normalmente un Maxutov-Cassegrain de 150 mm de apertura nos va a ofrecer una distancia focal por encima de 1.800 mm, más o menos. Esto hace que las relaciones de luminosidad de los Maxutov-Cassegrain también se sitúen por encima de las de los Smith-Cassegrain, normalmente entre F12 y F15. Telescopios realmente muy oscuros, aunque muy muy potentes para observación y fotografía planetaria y lunar por la alta definición de sus imágenes y por el alto contraste. Estas distancias focales tan largas y estas relaciones de luminosidad tan altas convierten a los telescopios Maxutov-Cassegrain en telescopios casi exclusivos para la práctica de astronomía planetaria lunar y solar. Además, los telescopios Maxutov-Cassegrain son telescopios que no suelen disponer de lente reductora, por lo tanto no podremos rebajar esta distancia focal, ni lo más importante rebajar tampoco esta relación de luminosidad. Aún así, yo mismo he estado realizando algunos experimentos con mi Maxutov-Cassegrain de 150 milímetros, 1.800 milímetros de distancia focal f12, en astrofotografía de cielo profundo con algunos objetos muy brillantes y las imágenes son realmente impactantes. Pero si pensamos en un Maxutov-Cassegrain deberemos pensar en astronomía y astrofotografía planetaria principalmente, y no debemos pensar en ellos si tenemos intención de meternos también en el mundo del cielo profundo. En este caso es preferible que nos vayamos a un Smith-Cassegrain que para este aspecto resultará mucho más polivalente. Y estos son los telescopios catadióptricos y las características de los principales sistemas que podemos encontrar en el mercado. Como has visto, telescopios avanzados que requieren ya de unos conocimientos previos en el mundo de la astronomía, sobre todo para saber aprovechar al máximo lo que nos pueden ofrecer estos equipos. Equipos con largas distancias focales, en sistemas compactos y manejables. ¿Conocías este tipo de telescopios? ¿Conocías sus características? ¿Qué opinas de ellos? Como siempre, tienes los comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que te haya servido y que hayas aprendido algo más sobre el mundo de los telescopios y de la astronomía. Si es así, el objetivo de este vídeo está cumplido. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí. en Natural Portraits. ¡Adiós!